Hola amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy veremos cómo liberar espacio en nuestro móvil Android sin perder nuestros archivos. La primera opción sería ir a la carpeta Archivos. Yo la tengo dentro del apartado Herramientas. Una vez localizada la carpeta Archivos o Mis Archivos, le damos un clic y tenemos que ir a Almacenamiento Interno o Memoria Interna. A continuación buscamos la carpeta de WhatsApp y dentro de WhatsApp tenemos que entrar en la carpeta Media. Entramos en WhatsApp Imágenes. En esta carpeta podemos ver todas las imágenes que nos han enviado, todas las imágenes que hemos recibido a través de WhatsApp. Vamos a entrar a la carpeta Send, que es la carpeta que guarda todas las imágenes que hemos enviado nosotros a nuestros familiares o amigos. Estas imágenes que contiene la carpeta Send suelen pesar kilobytes, ya que son copias de las imágenes originales. Por lo tanto, dicha copia no nos sirve nada más que para ocupar espacio de almacenamiento en nuestro teléfono móvil. Por lo tanto, no tener miedo a eliminarlas, ya que son copias de las originales, como os he dicho anteriormente. Las podemos marcar todas y le damos a Eliminar. Marco la primera, por ejemplo, y os saldrá una opción donde poder seleccionar todas a la vez, ya que son copias y no nos sirven para nada. A continuación le doy a Eliminar. Confirma Eliminar, Eliminar. Ahora volvemos hacia atrás y entramos en WhatsApp Video. Y aquí lo mismo que el anterior de WhatsApp Imágenes. Estos dos vídeos que veis en pantalla son los que me han enviado a mí. Y si entramos en la carpeta Send, pues tendríamos todos los vídeos que hemos enviado nosotros a otros usuarios, amigos o familiares. Pues se haría el mismo proceso. Yo la tengo ya limpia, la tengo vacía, con lo cual haríamos los mismos pasos. Seleccionaríamos el primer vídeo y le daríamos al botón Eliminar. Ahora pasaríamos a WhatsApp Notas de Voz. Y saldrán todos los archivos de audio que hemos enviado desde nuestro WhatsApp. Hay que tener en cuenta que se eliminan todos los audios que hayáis enviado desde vuestro WhatsApp. Los audios que vosotros hayáis enviado a amigos o a familiares, no los que hayáis recibido. Pero si no tenéis problema en eliminarlos, los podéis eliminar sin ningún problema y recuperaréis también espacio en vuestro teléfono móvil. Los seleccionáis todos. Seleccionar todos. Y Eliminar. ¿Confirma Eliminar? Pues sí, eliminamos. Cuando eliminamos los archivos innecesarios, nos avisa de que van a ir a parar a la papelera, en la cual permanecerán por un tiempo, que suele ser de unos 30 días, y a partir de esa fecha se borrarán automáticamente, de forma definitiva. Con lo cual, todavía sigue ocupando espacio en nuestro móvil. Y si necesitamos tener de inmediato ese espacio, lo podemos hacer de forma manual. En los móviles Android más actuales, aparece la opción papelera. No la puedo mostrar, ya que mi móvil tiene algunos años, y en los móviles más actuales sí que tenéis la opción de papelera. Y la podéis encontrar entrando en Galería, donde están vuestras imágenes. A algunos de vosotros es posible que os salga el aviso de que no hay espacio suficiente de almacenamiento. Y esto quiere decir que, aunque eliminamos los archivos, estos siguen en la papelera. La papelera la encontraré editándole a los tres puntitos, arriba a la derecha, dentro de la Galería de Imágenes. Y a continuación se desplegará un menú con varias opciones, donde encontraréis la opción papelera. Seleccionamos todas y eliminamos definitivamente del móvil. Hay otra papelera más, que se encuentra dentro del mismo gestor de archivos. Aquí mi teléfono no lo detalla, porque como es unas versiones anteriores de los actuales Android, pues yo no la tengo la papelera tampoco aquí. Entonces quiere decir esto, que yo al borrar mis archivos, los que habéis visto que he borrado, automáticamente me desaparecen del teléfono. Bueno, pues dentro del gestor archivos, donde están todas las carpetas principales, le dais arriba, que tendréis, algunos de vosotros, tres puntitos, y en el menú que se abre, entráis en papelera. Veréis que os sale una gran cantidad de archivos, los que borramos recientemente, y le dais en vaciar. Y ya estarían eliminadas las dos papeleras. El siguiente paso sería reiniciar el teléfono móvil, para que los cambios hagan efecto. Otra manera de eliminar archivos innecesarios de nuestro teléfono móvil, sería borrar la memoria caché. Que os dejo aquí arriba un vídeo, donde explico, paso a paso, como borrar la caché, tanto de WhatsApp como de otras aplicaciones. Por lo que liberaréis también espacio en vuestro teléfono. Y muy importante, no olvidéis de reiniciar el teléfono móvil, para que todos los pasos tengan su efecto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado darle a like, suscribiros para no perderse ningún nuevo contenido, y nos vemos en el siguiente. Gracias y saludos.